Bienvenidos a este video barra confesiones impactantes de usuarios de Reddit. Hoy, escucharemos varias confesiones, hechas por usuarios, espero sea de su agrado, y gracias por escuchar. Un amigo apuñaló a alguien, y la persona no sobrevivió. No fue acusado porque afirmó defensa propia, pero quedó traumatizado porque pensó que la persona estaba armada y resultó todo lo contrario. Una colega, me confesó que tuvo relaciones sexuales con su hermano durante su infancia y adolescencia. También me dijo que, desprecia a la esposa de su hermano, porque está enamorada de él, y está locamente celosa de su vida y sus hijos. Nunca ha tenido una relación y teme que nunca se casará ni tendrá hijos propios. Mi amigo, nos confesó que se quedó solo con el cuerpo de su prima fallecida durante el funeral, todos tuvieron tiempo personal para despedirse o lo que sea, y él tuvo sexo con ella. Lloró cuando nos lo dijo. No tengo más información. Cuando tenía veintitantos años, una novia mía cuando estaba borracha me confesó, que tomó parte de una orgia con dos de sus hermanos y sus amigos voluntariamente cuando estaba en la adolescencia, y que no era gran cosa. De repente, mucho de su comportamiento pasado en nuestra relación comenzó a tener sentido, y rompí con ella poco después porque comencé a preocuparme de que en realidad pudiera ser peligrosa. Como en, matar a su cónyuge por el dinero del seguro peligroso. Es extraño como las personas tienen dificultades para reconocer los problemas graves de salud mental de alguien cuando esa persona es muy atractiva físicamente. Un amigo, me había contado durante años, sobre el oscuro secreto de su pasado que no podía contarle a nadie. Al final, se sintió lo suficientemente cómodo como para confesar, y realmente no estaba exagerando. Cuando era joven violó a su hermana menor. La familia lo sabía y todos recibieron consejería, y esas cosas en el momento. Él y su hermana ahora son amigos. Pero no jodas, ese si es un oscuro secreto. De la nada, mi mamá me dice que mi papá, borracho, confesó que él y su primo, con quien mi mamá salió más tarde y tuvo un hijo, recogieron a alguien que pedía un aventón cerca de la playa a principios de los 90. Estaban intoxicados y una cosa llevó a la otra, y terminaron matando al tipo y enterrándolo en un lugar remoto en unas dunas de arena. Ella asumió que estaba tratando de asustarla para que se quedara con él, ya que estaban pasando por una ruptura y ella se encogió de hombros porque no le creyó. Años después aparece una historia en las noticias, están pidiendo información sobre los restos encontrados enterrados en una duna de arena. Ella realmente no está prestando atención hasta que comienzan a describir esta gran hebilla de cinturón que puede ayudar a identificar al hombre. Se vuelve loca porque mi papá se había jactado de quitarle el cinturón al chico, que tenía una enorme hebilla estilo Texas, y golpearlo con él. Burlándose de la hebilla y esas cosas. Al día siguiente, el primo la llama y le dice que él o sus amigos no dudarán en matarnos si ella dice una palabra. De todos modos, ella siempre se sintió muy culpable por no entregarlos, pero después de perder a mi hermana, murió muy joven, no podía imaginar perderme a mí también. El resto es historia. Los tipos siguen libres. ¿Qué a mi tío abuelo, le gustan los niños? De repente, tuvo mucho más sentido, que ninguna de sus hijas adultas se haya casado, hayan tenido una relación seria, y tengan sobrepeso y problemas de autoestima. Todos los demás aspectos de su vida son perfectamente normales, y nunca hubiera esperado eso de él. Hubo un caso judicial antes de que yo naciera que fue rechazado. Mi madre ni siquiera me dejó conocerlo, hasta principios de este año, porque no quería correr el riesgo de que actuara de manera indecente conmigo. Mi amigo tiene rastas largas, y tuvo un caso bastante grave de piojos. Cuando regresó de viajar, sus compañeros de cuarto no lo dejaron entrar a la casa hasta que estuviera libre de piojos. Siendo pobre no podía pagar el tratamiento, así que sumergió su cabeza en una especie de gasolina, luego encendió un cigarrillo. No tiene pezones, la mayor parte de su cuerpo está injertado de piel. Todavía tiene rastas. Y está libre de piojos. Confesiones impactantes, de gente ordinaria. Solía ayudar en un hogar para ancianos. Donde había una anciana rusa, que contaba la misma historia una y otra vez. Su marido bebía y la golpeaba. Seguro que fue triste. Pero un día se inclinó y susurró, con su fuerte acento ruso, y dijo cómo solucionó el problema, estaba borracho, como un idiota, así que lo empujé escaleras abajo. Y él ahora, muerto. Empecé a salir con una chica hace un mes. Recientemente me dijo que fue violada cuando tenía cinco años. Sus padres eran drogadictos, y la tuvieron a una edad temprana, así que se quedó con su abuela. Pero la abuela de mi novia era una borracha, así que quería que su hijo, el tío de mi novia, la cuidara. Tenía unos veinticinco años cuando sucedió esto. El tío fue a buscar droga, y dejó a su sobrina de cinco años sola en el auto, por quién sabe cuánto tiempo. Cuando regresó, la encontró cubierta de sangre. La sometió a una cirugía reconstructiva en la vagina, donde el tipo la abrió. Ella me confió todo esto, antes de que yo la criticara, porque tiene problemas de confianza, porque un lado de su parte íntima se ve estirado, no me molesta, ni un poco. Ella dice que, todavía recuerda su rostro y trata de no pensar en él. Lo más jodido es que, cuando el tío la trajo a casa, no hicieron nada. Debido a que estaba comprando drogas en la casa de sus traficantes cuando sucedió no llamaron a la policía. Para salvar al tío idiota que trajo al niño de cinco años a un montón de adictos. ¿Quién sabe qué pasó realmente? Pudo haber permitido que pasara por las drogas. Unos seis meses después de que esto sucediera, se suicidó. Sobredosis. Mi chica dice que no le gusta hablar de eso, así que nunca lo menciono. Pero sé que definitivamente la ha afectado mentalmente. Solo desearía que hubiera algo que pudiera hacer para ayudarla a olvidar.